Gracias. 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 y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Señaladamente, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. No hay espacio para la ambigüedad. La coexistencia pacífica de los Estados depende precisamente del respeto de todos ellos. No puede haber excepciones. En estos meses hemos sido claros al reiterar la importancia del artículo 2 de la Carta de la ONU relativo a la proscripción del uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier Estado. Por experiencia propia, México conoce y entiende bien la importancia de contar con la garantía básica de poder vivir sin la amenaza de ser invadido por otro país. Cualquier acción que violente ese principio es ilegal y es ilegítima. Es propósito de esta organización y mandato de este Consejo prevenir que las personas sufran de los flagelos de la guerra. Pero esto solo puede lograrse mediante el diálogo, la diplomacia y la construcción de canales políticos efectivos. No es admisible la indiferencia, como tampoco lo es quedarse en el lamento de que hasta ahora, en el caso que nos ocupa, el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de cumplir con su responsabilidad esencial. Las causas por las que este Consejo se puede volver disfuncional son conocidas. Corregirlas depende de nosotros. Los tiempos son propicios para plantear con toda seriedad las reformas estructurales que se requieren para ello. Señora Presidenta, sus excelencias, con base en su vocación pacifista, México considera que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartir esta propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de gobierno, incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi de la India y su santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. La Delegación de México proseguirá con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como un actor imparcial y de buena fe para generar un amplio respaldo a las gestiones de mediación que encabeza el secretario general, así como el comité mencionado, cuya conformación esperamos proceda con el respaldo de los Estados miembros de la ONU que así lo decidan. Como lo ha dicho el señor secretario general, es tiempo de actuar, comprometerse con la paz, resignarse a la guerra es siempre ir al precipicio. Muchas gracias.